El senador del Centro Democrático, Iván Duque, abandonará su curul en el Congreso el 10 de abril para dedicarse de lleno a su campaña presidencial. La ley naranja que impulsa las industrias creativas y la cultura como motor de desarrollo, la ley de cesantías que permite que los padres las usen para comprar seguros educativos para sus hijos, la ley que obliga a la instalación de equipos de reanimación cardiopulmonar en sitios públicos y en transportes de emergencia, y la ley que amplía la licencia de maternidad de 14 a 18 semanas, hacen parte del legado que deja el senador Iván Duque en su paso por el Senado de la República. Ha significado una gran experiencia servirle al país, dejar leyes de la República, hacer debates de control político, poder defender las ideas, las convicciones, poder hacer una política sin ataques personales y con altura me enorgullece y lo llevo con un gran recuerdo en el alma. Fueron tres años y ocho meses de arduo trabajo e intensos debates. El senador Iván Duque conservará su curul hasta el próximo 10 de abril.